Hola amigos del canal de YouTube, hoy les voy a enseñar las partes que tienen lavarropas, que se hallan, esterean o cualquier otra marca y los modelos se los enseño el próximo al final del video. Lo primero que tenemos es aquí el cajón de donde va jabón, suavizante y acá para pre lavado o lavandina, que acá tienen pre lavado y lavandina. Después, y también les iba a enseñar esto, cuando apretan acá, lo apretan así, lo apretan y se sale el cajón, o sea, lo pueden sacar. ¡Tarán! ¿Vieron? Apretan ahí y se sale el cajóncito. Acá tienen todas las partes que donde, allá arriba es donde carga agua y acá es por donde se va el agua interna al tambor. Y listo. Eh, después, tenemos, esperen que ya les muestro, a ver cómo lo coloco. Ahí. Eh, después tenemos los botones de velocidad de centrifugado. Esto sirve para bajar las revoluciones por minuto de centrifugado que te va a hacer. Plancha fácil, te deja la ropa en remojo antes de, eh, de hacer el centrifugado final. Extra enjuague, te hace cuatro enjuagues y te agrega 15 minutos al, al proceso de lavado. Lavado rápido, te reduce un poco el tiempo de lavado. Inicio diferido, te sirve para, eh, eh, programar algunas horas, o sea, eh, miren, si ustedes la aprenden, ¿no? Y si le seleccionan inicio diferido, va a una, dos, tres. Entonces, ustedes le pueden seleccionar todo esto hasta 24 horas, pero es para que, para, este, es para que la, es, te empieza a contar el tiempo y después que pase todo ese tiempo que tú le reprogramaste, empieza a hacer el ciclo de lavado. Y si ustedes no quieren esto y lo activaron, apretan acá por, tres, no, por 30 segundos y se va. Después tenemos el de inicio pausa, que sirve para que comience el lavado, todos lo saben. Y acá tenemos los programas, algodón, sintético, procesos delicados y los procesos finales de la máquina. Todos estos están acá, ¿está? Y después, pues, tenemos el tambor. A ver, ahí. Tenemos el tambor. La goma. Toda la goma. Por acá. Después tenemos el cosito que se gira para reprogramar los programas. ¿Vieron? El filtro. Después tenemos las conexiones. El de enchufo, el caño dentro de agua y el de desable. Y, pues, bueno, creo que ya les mostré todo. Espero que les haya gustado, servido. Y muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima. Chau.